Oraciones de relativo en inglés Al nivel más básico solo hay que saber una cosa Que puedes poner who cuando hablas de personas Que puedes poner that cuando hablas de personas o cosas Y que puedes poner which cuando hablas de cosas That vale para ambos Por ejemplo yo puedo poner the boy who is wearing a blue suit Is cool El chico de azul es guay ¿Vale? También puedo decir El coche que tiene las ruedas rojas está chulo Pero también podría haber puesto The boy that ¿Vale? O the car that Y hubiera sido exactamente lo mismo Ahora bien Hay oraciones en las que se puede quitar La partícula relativa El who, which o that Vamos a poner un ejemplo y vamos a ver cuándo se puede hacer A ver si me acuerdo The boy Nada, no me acuerdo ¿Hou tienes las ruedas rojas? Yo voy a mirar Y ahora